Buenas amigos, estamos de vuelta en Dark Souls, estamos aquí para petarlo en la fortaleza de Zen Estoy con Pachi y con Obi Y como todo el mundo sabe vamos a la fan house Así que preparados para pasarlo bien Esa mueca es un necesario golpe de pomo Ya no está Sigmeyer que estaba aquí De hecho es un golpe bastante lógico teniendo en cuenta que es más fácil mover el pomo que todo el tronco Estoy pensando si es una buena idea que entre aquí, aunque me haya mejorado el garrote sin el escudo Estamos llegando al punto donde la Chi Sword es un poco obsoleto No estaba pensada en la Chi Sword, estaba pensado simplemente en tener el escudo a mano Bueno, puedes darle al triángulo para irlo cambiando Quiero ver mis estadísticas El escudo de Hiedra en el 1 tenía defensa 100% No, tiene 90 o algo así, está bien Fuerza 28, te falta bastante fuerza, 5 puntos Eh, 6 de hecho, tengo 22 A ver, puede si A ver Pongo que ya hay enemigos, nada más empezar Y me han visto Ups Oh, algo ha hecho daño a estos Au Pachi y yo no estamos cayendo tanto ahora mismo Y un poco decepcionados también, ¿no Pachi? ¡Ah! 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 ¡Muere! ¡Ay, qué cabrón! Me ha dado antes ¡Bua! ¡Uf! Y acabo de empezar ¡Hombre serpiente! ¡Felicidades! Bienvenido a Sens Fan House Al otro no sé si lo he matado, yo creo que no he llegado a pegarle Le ha matado algo por el camino Tres potis en la primera sala Ah, es una armadura No me fío de ella Tampoco me fío de ella Alma de valiente caballero Bueno, parece una armadura Va, te voy a dar un tip ¿Tú ves que las armaduras están con una base de piedra? Pues cuando no tengas base de piedra Ya, como que me voy a fijar Oh no, los péndulos de la felicidad Deberías de fijarte Happy 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 ¿Aquí? Sí, seguro que sí Ahí golpeas y te vas al puto vacío Creo que aquí No es un vacío En parte es peor Mira abajo Es un pozo con demonios de titanita Oh dios Oh shit ¿Pero dónde crees que sale el primero? Lo peor es que me dices demonios en plural Y yo solo veo a uno, pero me lo creo, eh Y ahora está la fantástica parte de juego de plataformas en un juego que no es de plataforma Ahí, ahí hay algo más Eso parece otro hombre serpiente Mmm, qué felicidad Vale, eh... Entonces, no fiarse de nada y no fiarse de nadie Y menos aún de los comentarios de los otros jugadores, incluidos vosotros Uhhh, ahí algo me ha tirado rayos No creo que sea algo por lo que pueda yo permitirme parar Qué cabrón El hombre serpiente que estaba ahí abajo debería estar aquí arriba Bloqueando del camino Ah, qué pasa, se ha caído o algo Modo fácil, modo fácil Bueno, 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 ya lo veremos Sí Tira mucho por delante Ah, eso es lo que me está tirando rayos No me da la parte Igual le van a hacer por la espalda Igual le matan Cárate No me perturbes Jajaja Porque hay un hueco en la pared Delante de un cofre ¿Qué? Hijo de puta Estas estatuas no tienen base de piedra, Pachi Me está... Tienen base de piedra, capullo Incense Fun House Yo no veo ninguna base Joder, eso es... La armadura está encima de una piedra No, a ver Ah, no, es que parece... Venga, spoiler aco No hay ninguna estatua que no sea una estatua ¡Déjame en paz! Vale, hijo Titanita grande, anda mía Mi anti-spoiler, Obi Lo siento No te creas, tampoco... Tampoco... Tampoco me termino el fiar de Obi, eh No sé... O sea que... El tío es del Dark Souls No te deje nunca pa' que estabear a un guerrero de armadura negra Que feo, ¿no? Ahí hay otro pasadizo Y ahí hay un guerrero Que está... Ese está como... ahí quieto Durmiendo, o algo No hay otro pasadizo No hay otro pasadizo No hay otro pasadizo Espera... Por dentro seguro Es muy útil El ataque fuerte hacia delante Para que hagas el saltito Así puedes avanzar hacia ellos Y... Y si le pegas muy fuerte a la pelota la rompes Sí, espérate que voy ¿Y a dónde van? Oh, hay gente que ha ido para allá abajo Eh... ¿Soy un héroe o no? La, 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 la Ah, mira, parece que... No, no, no se puede apartar uno fácilmente Ah, mira, hay algo ¡Bam! No lo mato de una, pero casi... Hay otro más ¡Eh, aquel es Silmeyer! ¡Bam! ¡Mete otra hostia! ¡Otra hostia rápido! ¡Tarde! ¡Wow! Te ha pillado el timing, eh Tu buen mazo de mazo No se lo merece Me encanta este puto mazo ¿Cómo que no me lo merezco? Dios, qué mal rollo Me da oír las pelotas esas Rodando por ahí ¡Hola! ¡Hola! ¡Mmm! 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 ¡Ujú! ¡Ah! ¿De dónde te vim de? ¡Splendida noticia, te digo! ¡Hajajajaja! ¡Qué mal rollo! Vaya hombre, o sea que tengo que Impedir que las bolas y esas sigan cayendo ¿Está sentado en una escalera? Ah no, a ver si me está cerrando un caminín Tengo que hacer que las bolas dejen de rodar Para que él pueda seguir Hasta luego, Union Bro Y no se puede seguir más abajo No tiene pinta Chicos, ¿estáis ahí? Sí Ahora el asunto es como, hostias, vuelvo Siendo un héroe Anda, mira Creía que estaba más lejos Pero aunque así tengo que seguir por ahí arriba Dios, Dios, me va a pillar Hostia, puerta de niebla Espérate, que aquí Debo confesar Que la está haciendo muy bien Es que guay Uy, está confesando Pero debo confesar Que aquí hay aquí Cofre Anillo de protección de acero Bastante decente además La protección contra dueños físicos Aquí está, defensa contra los ataques físicos Este anillo perteneció al rey caballero Rendal Concejo a su portador fuerza y voluntad a toda prueba Lo que impide que se acobarde ante los ataques enemigos Una de las más conocidas leyendas relacionadas con Rendal Nos cuenta que se siguió a un dragón gigante y lo hizo pedazos Toma ya, que puto héroe, ¿no? ¿Cambia el estado para ver qué da su diferencia? Hostia, me da 50 Es bastante, ¿eh? Sí, sí, sí Aumenta tu defensa física en un 25% Y eso que lleva asarmadura bastante pesada 50 a todos los atributos, además Perdón, más que 25, 33% Como creo que no voy a tener mucho tiempo aquí De ir parándome a matar enemigos Me compensará más la defensa que el robo de vida Vamos a esperar a que baje la piedra Y recuerdo que había algo que brillaba a la izquierda Detrás del tío Si te caís Detrás de Sigmeyer yo no he visto nada Sí, había algo por encima de él Tendrías que caer detrás de donde estaba, pero sí Los voy a pasar porque es posible que si puedo evitarlo no vuelva a pasar por aquí A ver... Sí, ahí hay algo Ups ¡Bien! Vale, más arriba Iré pegado a mi izquierda según baje Dios, no tengo que volver a pasar Creo que tenías razón, Obi, cuando en el episodio anterior me dijiste que no bajase... Por donde el hueco del árbol... Porque tendrías que esperar mucho más a ver esto, ¿no? Porque ahí verás otras cosas Sí, en efecto... Si llegas antes igual te no la ves Sí, aún puedes verlas, pero te ahorras un par de vueltas Vale... ¡Au! ¡Shotel! ¡Anda! El Shotel es el arma de... De Lothrek Fantástico build de fuerza, es buenísimo arma ¿Sí? ¿Escala con fuerza en serio? ¿No lo quieras? ¿No lo quieras? ¿No lo quieras? Ajá Ya me extrañaba a mí que escalara con fuerza Bracamarte, Shotel No, muy poquito de fuerza y algo de destreza Espada de hoja curva, curva de hoja afilada Creada por Arstor, conde de Karim Empuñarla requiere mucha técnica Pero puede evitar la defensa del escudo y hacer daño ¡Anda! ¡Qué buena! O sea, sirve para golpear incluso a través de escudo Está gracioso ¿Sabes lo que también hace daño que evita escudos? Esto Ese mazo Exacto Pensaba que iba a ser el sarcasmo o algo así Estás pensando demasiado inteligentemente, Pachi Para un personaje con el mazo así, sí El sarcasmo es como... Vamos con un palo tronco enorme, tío Inteligencia o superfuerza Ah, qué raro Vale Hostia Esa puerta se ha abierto Hola, amigo Eso que hay en la pared O se ha abierto o ha pasado algo por ti Me cago en la puta Me voy a quedar sin escudos por primera vez en todo el grupo Sí El garrotazo tiene menos alcance de lo que parece Sí, ahí hay una cosa que sube y baja Hay un mecanismo Sí Y tiene que ver con las piedras Porque va al ritmo Esto es una placa de presión No 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 me jodas Hijo de puta, me ha disparado igual No, no puede ser Qué sitio de mierda Qué sitio de mierda Mentiroso más adelante No es que es la 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 que a la que es 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 la ¡Corre! ¡Qué cabrón! 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 Ni siquiera ha hecho lo super cheto de ponerte reando hacia abajo O sea, que me puedo cambiar hacia donde está ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me piquea para allá! ¡Me quedaba con trampa más adelante! ¡Había un mentiroso más adelante! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Déjale! ¡Déjale a Obi! ¡Déjale! Vale, vale, vale A ver, pero también... Yo lo que voy a hacer lo primero es mandar una piedra en cada dirección Por si hay algo que pueda matar en ellas ¡Bien, bien, bien! Si de pronto veo que me entrará el paso Por ahí no lo voy a ver Y por aquí... Nada, nada... ¿Qué tal? Lo que no sé es qué tal es ¿Qué tal? ¡Uh! He matado algo, sí Sí No me ha dado almas Muerto no está Aún Vale, dale una bola más ¿Te acuerdas del colega que estaba durmiendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No jodas! ¡Eh! ¡Pero estaba contra una pared y las bolas están siguiendo para adelante! ¡En efecto! La piedra ha seguido adelante ¡Sup! Vale, entonces te voy a tirar esto ahora Eh... Creo que para dónde estás ahora Otra más Es la más fuera de camino Anda, mira Anda, mira ¿Por aquí es por donde me podía haber tirado? No Esto es camino nuevo Ok Mientras no venga ningún hijo de puta y me gire las palancas No No Esa es una palanca de presión Mira Necesitas llave Ah Bueno, puede que sí, pero Tiene una differencia Una cosa rara en estos momentos Soy Lohman Ah Ese es BigHat Logan Es el que me decía El piromante que saque del... Y me he hecho Queda libre Soy tirado libre Yo no me he dado un cucharadito Pero puedo conmigo un poco de presión Este lugar está ayudando a mi mente La inactividad es repracurada Entiendo, simpatizo con tu noble causa, pero necesito una llave. No debo caerme. Hay más plataforma de lo que te parece. Es más difícil caerse de lo que debería ser. Tarde ahí suelo, no hay suelo ahí. Me da igual, voy a seguir rodando. Lo digo por el saltito ese. Alma de héroe. No, no, me parece que no voy a saltar. Bendito sea el sol. ¡El sole! ¡El sole! No tengo la pose. ¿No te la has dado todavía? No, claro que no. Apenas he podido hablar con Samro. Esa era la entrada. Y ahí está el burgo... Vamos, la capilla de los muertos y el burgo y tal y cual. Ok. Fingiré que estoy orientado. Lo que mola del Dark Souls 1 es que todo está relativamente cerquita y conectado. Necesito una llave para ese hombre. Llave maestra. Pero aquí no hay nada, ¿no? Felicidades. Alivio. Ahorita no es de que si te la cerrabas te lo llevo a algún lado, ¿no? Esto está pensando. ¿Esto es un atajo de algún tipo? ¿Puedes cerrarlo? Pues no. ¿No? No. Me da igual. ¿Puedo quedarme aquí dentro? Sí. Ahí, pero más adelante. ¿Puedo quedarme aquí dentro para siempre? Sí. Por eso estaba el alma del del circo y al lado. De hecho, ¿dónde está el sombrero largo? Bueno, toca este caminito de otra vez. Espera un segundo. ¿Puedes subir por la cuesta también? ¿Puedes subir? No. De hecho, hay una pequeña caída que te lo impide. Es verdad. Bueno, sí, pero puedes subir por esta. Pero no había otra escalerita justo... No, pero mira, ahí no puedes subir. ¿O era antes? Ah, sí, era antes que había una escalerita. Sí. Vale. Pero bueno, la subida debería ser fácil. Es que ningún cabrón te haya cambiado la dirección de las piedras. No se oye el rumble. Está girando. Puedo oír como gira. No, pero eso es solo el mecanismo. Solo son las piedras cayéndose. Es verdad. Es el mecanismo que está aquí. Eso sí que es un... Es un... La placa de presión, fíjate, sí que se pulsó. Cago en la puta. No parece que sea aquí de una segunda vez. Vamos a ver. Si están golpeando aquí o no. ¿Sí? Qué rico. Uf, estoy colundísimo. Puedo volver por el mismo camino y ponerme la piedra y quedarme sin mi último estus. O puedo ir abajo. Y solo un estus. Ay. No sé lo que quiero hacer. Bueno, en realidad quiero ir a mi casa. Si corro, no tengo ninguna garantía de que vayan a levantar las piedras. Creo que voy a subir. Y me voy a comer. Corre. Llegas, 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 llegas. ¿Se puede llegar en serio? Parece que sí. Bueno. Vale. Dos opciones. Puedes bajar... ¿Hay una detrás tuya? Bueno, sí. También preso primero. Vale. Aquí había un caminito. Sí. Y también había otro caminito en la sala donde estabas. Ya. Pero tenía que trampas. Bueno, trampas hay en todas partes, imagínate. ¿Es una celda? Ah, ¿esto está cerrado? Se lo enseño, padre. Un suelo de reja no me inspira confianza ninguna, ¿eh? Qué placa de presión y qué niño muerto. Me voy a tirar ahí para leer ese mensaje y sé que no voy a poder volver porque se va a caer el suelo. El bait ha funcionado. Paro de imaginar y más adelante. Mentiroso. 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 Simplemente de imaginaria. Eh... Gracias, Pati. Uuuh. Mira. Casi me caigo. Eso hubiera sido malo. Gracias. ¡Ik! ¡No! Me he dado cuenta de las manchas de sangre después. Las manchas de sangre indicaban un poco, ¿no? Sí. La cadena apunta hacia adelante. Es eso, el primer mimo del juego. ¡Aaah! ¡Hinchado! Y no tengo estus. ¡Casi, casi! Y no tengo estus. Qué cabrón. Vosotros estabais esperando. Estabais esperando que cayera. Con silencio sepulcral ahí. Hijos de puta. Creo que de todos modos es que voy a tener que pegarle porque... Si voy a morir igual. Con mi maza de más cinco me revienta, tío. ¡Qué putada! Se revienta por encima. A ver, pero que ahora mismo me revienta lo que sea, tío. Que me soplas un poco en la dirección que no es y... Y muero. Por aquí caen piedras. Vale. Ah, aquí es... No, no. Aquí no es donde estaba. Es la parte de abajo del todo. Eso iba a decir. Esto es más abajo de donde yo estaba. Sí. O sea que si hubiera ido corriendo, hubiera acabado llegando aquí y con suerte saltaba a la izquierda, mientras la piedra caía por ahí abajo. Lo que lo haces más difícil de lo que es. No me fío ni de los escalones, Pachi. Inminente tesoro. Hijo de puta. Hijo de puta. No, no iría muy despacito. Vale. Ahí venías tú. Sí, estoy yéndolo girar. Ya han cambiado el giro. Qué bien. Pues ya no puedo subir. Uuuh, qué camino tengo. La propia placa de sangre. Pero no creo que se pueda salir de ella lo bastante rápido. Ya la he liado. Sí, creo que voy a tirar de hueso y volverme a la hoguera y volver para acá. Acabamos el episodio hasta que vuelvas a ese punto otra vez. Hombre, cortaré, pero no acabamos el episodio aún. Ah, entonces podemos decir gilipolleces hasta que vuelvas. A ver, paro aquí. Vale, pues... Sube de nivel, ¿no? Pues os vemos cuando esté arriba. No, no puedo subir de nivel. Necesito nueve mil y pico. Bueno, pues usa un par de almas para hacerlo. Hace un remix de muertes épicas, absurdas. Si mueres muchas veces. O de golpes. A ver, ahí estaban los dos mierdas estos. Hostias. Los hombres serpientes son dudetes. No, no, si acaba de pegar un salto... ¡Madre! Ah, vale. Ya sé que es lo que mató al otro. Me estaré matando a ti. Sí, sí. ¿Ves cómo he hecho bien el grabar? Seguidme a través de esto, cabrones. Espérate que el hechicero estará otra vez. ¡Oh, mierda! Esta vez sí que caí. ¡Hola! No me había muerto. Bueno, como si les cuido. Como si les cuido. Hola, chicos. O puedo esperarles aquí. Hostia. Sí, me la he comido. ¡Pam! Vale. Worse. Ok. Ah, ahí no hay espacio, en realidad. Parece que sí lo hay, pero no lo veo. Bueno, pues esas almas se van a quedar. Porque, vamos, creo que he medido bien el espacio, es que mi hitbox es más grande de lo que pienso, pero... Ya te digo, en la primera lo has hecho muy bien. Sí, sí. Porque he pasado corriendo estas últimas dos. Va envenenado. No, mira, vamos a pasar. Me han dejado las almas aquí. ¿Cuál es tu tiempo? ¡Hostias! No. Me siguió. Y he perdido la visión. Encima, se están cayendo aquí los enemigos también. Nada, no hay nada que hacer. ¿Llevas cuatro? Sí. Una en la puerta y tres aquí. Mierda, ese no le pilló bien. Joder, no le doy al segundo. Hostia, me ha reventado ahí. Valió la pena. Vale. Lo que no vale la pena son mis almas, que de hecho no es tan recuperable por aquí arriba. No, están en la parte. Mejor, así evito la tentación. Ahora está el de los rayos, por ahí arriba. Porque eso no le ha dado. ¿Qué? Ahí hay un objeto, que eso será de que dejarse caer o de aparecer por dentro. Y el de los rayos está aquí encima. Ok. Teorías, no has pasado la peor pasarela. No, espérate. Nunca he investigado que hay en el otro lado. Nada. Ok. El regalo más oscuro. Ya verás qué rabia odio ahora. Ya estoy. ¿Me he prestado menos? Te has perdido cuatro muertes. Bueno. Traigo buena suerte entonces. ¿Sí? Eso no es una pata de presión. ¿Qué va? Ni nunca lo volverá a hacer. Vale, no. Es decir, ir aquí donde aparece una bola gigante, vuelve a estar aquí este Menda y vuelve a estar cerrada la pared, ¿en serio? Son muy buenos albañiles. Estoy pensando en subir por aquí. Porque ahora esto tiene que estar rodando por aquí, ¿no? No, no parece. ¿Me está rodando por aquí? Aún así, subir por el otro lado me beneficia, ¿no? Porque del otro lado no llegaba todavía. Ah, no, pero por aquí no puedo subir, claro. Está el murete ese. Ok. Ok. Tengo un problema. Voy a pelear fuera. Oh, mierda. Giro. Tengo un problema porque se me van a juntar estos cabrones. Ah, no pude rodar. Esto no es... Esto no es divertido. Me encanta que los desarrolladores hayan sido tan frikis de hacer un comando que es beber y seguir bebiendo. Claro, hombre. Me parece tan innecesario como necesario. ¿El qué? Oh, mierda. No, no era eso. Creo que se ha notado que no era eso lo que quería hacer. Pero... Falta un bicho que está ahí. Paiteale. Paiteale. Buah. Yeah. Y la trampa está disparada desde aquí, hijo de puta. Como dice mi amigo Alfonso, there's no such kill as overkill. Esto ya ha girado, sí. No, no voy a llegar. Porque me ataste un poquito. Te pelearé una vez. Nosotros te llevan todo atropellable. Casi. Vale. Ahora, por la... Sí, da igual. Un poco. Exploré ya el... Sí, sí que lo explore, ¿no? El otro lado. El de... El de aquí a la derecha lo explore. Yes. Y me llevaba hasta el mimo. Te falta el mimo, pero sí, todavía tienes que seguir subiendo. Y era por aquí. Que me pone que trampa más adelante. Sube, 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 sube. Oh, shit. Mira este pasillo. Estoy viendo la pared de la izquierda. No se puede pasar corriendo. Estoy casi seguro. Qué palanca de presión y yo ni he muerto. ¡Aaah! ¿Qué puede ser? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, mierda. Creía que había una puerta a la luz. Sí, que la luz... Y ahora llegas al nivel... ...divertido de la... ...del sitio. Oh... 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 Ahí... Ahora la fan se pone todavía más fan. We're really doing this. ¿Son cuatro? No son... ¿Están tan cerca que no sé si son tres y son cuatro? Vale, son cuatro. Mira, está todo como diciendo... ¡Tío! Son cuatro y están tan cerca que no hay espacio entre ellas. Parece que quítate la maza, si no lo vas a usar, porque te está tapando visión. Por zona estupidez, pero no lo es. ¡Ay! ¡It's aent! ¡Aaah! ¿Habéis dado cuenta de que la pasarela es ligeramente más pequeña que las anteriores? Ligeramente, sí. Vale. A dos manos, a dos manos, a dos manos. Sí, me he dado cuenta. ¡Oh, no! ¡He vuelto a cambiar! ¡No! ¡Cúrate, ya! No, no, no puedo. No, no puedo. ¡No, no puedo. ¡Bueno! ¿Hemos avanzado? No, no lo hemos hecho, obvio. ¡Pues otra vez! Somos seres crueles y horribles, ¿lo sabes, Pachi? Bueno, yo tenía que subir por aquí. Porque casi de mierda, el pasillo de Indiana Jones. Es este, así que lo he hecho. Técnicamente se puede subir... Nah, eso es más héroeico. Ha hecho bien. ¿Qué pasa? ¿Se puede pasar si no paras? Andando. ¡Sí! No me compensa hacer esta mierda porque me pone el arma a una mano, tío, si la cambio. Vale, pues tú ves y mirar. ¿Problem? Esto es lo que pasa si... Ya lo tienes pillado, ya lo tienes pillado. ¿Qué ha pasado? le di un golpe fuerte sabiendo que me comería uno y luego rodé y le golpeé con el golpe de rodar porque en este pasillo estrecho no creo que pudiera haber hecho voy a provocar al que hay arriba no, no, no creo que me está siguiendo el otro oigo pasos si, ahí está y este no está muerto que jajón no, no vas a hacer eso cabrón pero no es que no dio ninguna señal de que me hubiera de que me hubiera cogido el agro te ha dado una hemorragia al fantasma la experiencia de Dark Souls sabe a hemorragia menos mal que lo he visto venir la putada es que ahora no les tengo pillado el timing de cómo van a salir por aquí tengo que ir por oído le di a uno no, no le di realmente roll your shoulders ostias 8000 almas perdidas ah, bueno tampoco tenía fe de recuperarlas le ponemos huevo hacia adelante aquí por ejemplo debería haber una hoguera o aunque fuera detrás de esto vale, ya si te quieren joder entonces venga detrás de esto te ponemos una hoguera justo al otro lado además para que no te rindas queda poco ya al menos que estás jugando el nivel de dificultad más grande que hasta ahora porque vas con el arma dos manos y ese es una caída si este come mierda le tengo que matar ahora voy a machacarle la vida estaba oyendo pasos mételo un flechazo a ver yo te recuerdo que ahora que tienes fuerza 24 sí que puedes usar las byhander a una mano ahí lo dejo le tengo cogido el timing a estos ataques vale de hecho titanita grande de puta madre te he dado dos pero tienes ahora un punto que es más un punto magistral de que con estas armas tochas si tú das mira, golpea lo de una pared y es que se paran antes ¿a qué tercio eres? haces pa y se va pa atrás si si tú puedes estampar a un enemigo contra una pared le das a la ida y la vuelta o qué no, no pero tardas menos entre comillas en ah, y volver a golpear un poco, sí ahora tengo el dilema me relleno la vida con un Estus y gasto parte de su capacidad curativa no voy así y dejo que me revienten de dos en tres seguidas no hay dilema la respuesta es no estoy oyendo cascabeles haz como en el como en el Metal Gear tú miras por las espinas esa es la pasadela que vale la pena aquí hay gente porque estoy oyendo los cascabeles y sé que hay más lanzarrayos como en el Metal Gear hijo de puta le llegas con una porra de fuego estaba pensando si tirarle una flecha pero si puedes bloquearle ¿le puedes fijar? sí pero no te caigas tirándole hacia el plan ya, ya, ya eso sí lo tenía calculado no estaba seguro de que me saldría pero bueno ¿preparado para sufrir? al otro lado no hay ninguno que yo vea son cuatro el timing parece que en esa abertura hay un poco más de espacio vale hasta luego he dejado correr tarde no había más enemigos no tenías que ir por qué correr pero sí me daba la impresión me daba la impresión de que no había espacio entre cuchillas para pararse creo que sí que hay no hay espacio para girar a la izquierda a la derecha no más no Tómate un nexus ya. Sí, ¿por qué no? Has dicho de ives al resto de la caída. Sí, 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 pero vas a sobrevivir. La siguiente caída no está muy abajo. Sí, la siguiente es hacia dónde quiero caer. Hacia el tesoro. Ya que estás aquí, pues mira que bien. Anillo de dragón dormido. Dormido como el tío que puso las texturas. Me sigue intentando tirar rayos. Pero no llega a ese alcance máximo. No me jodas que tengo que ir por el... ...por el foso. ¡Sí! Te he coñado la fosa. No me acuerdo que te la mortal. Pero no quiero. Se puede ir bajando por ahí. Como mini escaleritas. Como ves. Ahí hay una cosita. Sí. Puedes ir bajando por esquinillas. Uy. A ver, hay una cosa donde el demonio de titanita. Porque estoy viendo la cola del demonio. Exacto. Entonces, si llego a cogerlo... Antes de que el... Bueno, y ahí hay otra cosa. Mierda. Y si quieres hacer Falcon Smash... Lo que estaba pensando es si puedo cogerlos antes de que me destruyan. Porque aunque le haga el Smash a este, me van a destrozar de todos modos, creo yo. Falcon Smash... A ver si eso lo voy a hacer, ¿vale? ¿Qué te crees? ¿Que me voy a resistir? Te veo dudando mucho. No voy ni a intentar. Lo que estoy mirando es... Anda, mira, sí. Me podría... Ah, no, pero no puedo. Qué pena. Tiene que haberme dejado caer al otro lado. Lo que estaba pensado es que a lo mejor fallo, ¿vale? Pero si me hubiera tirado desde aquel lado, lo tenía más fácil. Creo que ahí a la esquina tienes otra. Sí, ¿no? Sí. Sí que tiene otra. Más adelante. En efecto. Al fondo hay... Ah, dices. Sí, hay otra caída. Así sufre menos daño la caída. Sí, pero a lo mejor hago menos daño también con el Smash. No, hay el limite. Ese es el tipo de elogía que yo quería oír. Y Bebe nada más aterrizar, ¿eh? Después del Smash. Sí. No, no me salió él. ¡No! No, falló. ¡Uf! ¡Qué pifia! ¡Qué pifia! ¡Adiós! No, no, no me ha dado tiempo de beber. He intentado hacer el golpe con salto y no ha salido. No, no, no. Es que es una... Caminar hacia adelante y ataque y ya está. Ya, ya. Sí. ¡Pues RIP! Pero he conseguido el dragón. Vamos a ver... Uy, el dragón. El anillo. Vamos a ver el anillo en cuestión. Anillo de dragón dormido. El portador no hace ningún ruido. Anda. Este anillo lo llevaba en secreto cierto brujo especialmente discreto de la escuela de dragones de Wienheim. El anillo con dragón eterno grabado amortigua todos los sonidos emitidos por su portador. Para ser súper sneaky. Vale. Eh... Anda, mira. Un fantasma de alguien que lleva... Lleva el casco de los jabalíes. Qué guay. Sí. Qué gracioso. Eh... Venga, voy a permitirme una muerte más. En realidad tendría que ir cortando ya. Bueno. Último intento. No te preocupes que tendré que recortar muchas muertes. Sí, no será un capítulo tan largo como parece, ¿no? No te preocupes. 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 Bailale. No te preocupes. Hasta luego. Uhuuuuuuu. Tácticas de intimidación. Golpeale una vez y acércate. Ahí te ha salvado, eh. No. No. Ahí te ha salvado. Bueno, pues nada, chicos, sí que lo voy a dejar aquí, porque como esto puede ir para largo, pues nada. En conclusión, hoy hemos avanzado muchísimo, muchísimo. No te oigo, pero bueno, lo importante es que hemos cogido muchos objetos y hay muchas partes de esta fortaleza por las que ya no tenemos que pasar. Vamos a piñón fijo, ya sé más o menos hacia dónde tengo que ir, al menos hasta cierto punto. Lo único es llegar hasta allí y avanzar un poquito más. Así que nada, gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo episodio de Dark Souls. Hasta entonces, chavales, con ánimo. ¡Suscríbete al canal!